¿Imaginas cómo sería tener la libertad de elegir el tipo de medicina que quieres, con todas las garantías de calidad, seguridad y eficacia? Las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, o MTCI, son aquellas terapias que contribuyen al mantenimiento de la salud, así como a la prevención y al tratamiento de enfermedades físicas o mentales, respetando el funcionamiento natural de tu organismo. Para un uso óptimo y seguro de las MTCI, es fundamental contar con una ley que favorezca tanto la investigación como la formación reglada y unificada, que garantice los conocimientos, fomente la buena praxis y acabe con el intrusismo profesional y con la inseguridad sanitaria de la población en este campo. Esta norma, además, regulará la formación de los profesionales que actualmente están desamparados. De hecho, son muchos los países que ya contemplan las MTCI en sus sistemas nacionales de salud. Y es que estas, además, según la OMS, ayudan a reducir el gasto sanitario y son una elección cuando existen efectos adversos con otros tratamientos. Con el objetivo de que España pueda sumarse a ese listado de países, en la plataforma ProLey MTCI hemos creado una iniciativa legislativa popular cuyo fin es recoger las 500.000 firmas que son necesarias para su aprobación en el Congreso de los Diputados. De esta forma, cumpliremos con la Estrategia 2014-2023 de la OMS, en la que se recomienda la incorporación de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas en los sistemas de salud de todos los países. Tu firma es crucial. Para ti, para nosotros, para todos. Por una salud libre, plural y segura. Porque tu salud la escoges tú, naturalmente.